Médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, técnicos sanitarios... Todos jugamos un papel fundamental en la compañía. Soy médico y trabajo en la red asistencial de Vivaz, la marca de seguros de salud de Línea Directa. Me dedico a valorar informes médicos y el estado de salud de los asegurados. En Línea Directa formo parte de grandes proyectos como el de Bienestar y Salud. Organizamos seminarios para empleados con especialistas médicos sobre temas tan importantes como la prevención del cáncer de mama, de colon y de piel. Llevar una vida sana es la mejor forma de prevenir enfermedades. Ayudo a los demás a llevar una vida saludable. Y esta es una de las razones por las que me gusta trabajar en Línea Directa. Gracias. 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 Gracias.